Cuando sienta miedo del silencio Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis Blandón, vocero oficial de UNAMOS. La dictadura de los Ortega Murillo confiscó a todos los medios de comunicación independiente. Nicaragua es el único país del continente que no tiene periódicos impresos. El periodismo independiente en Nicaragua está en el exilio. La última medida represiva de la dictadura fue quitarle la nacionalidad a más de 300 personas. Entre ellas hay cinco directores de medios de comunicación y seis periodistas que desde el exilio vienen liderando investigaciones de alto impacto sobre los abusos del régimen. Las medidas incluyen la confiscación de sus bienes y el ser declarados prófugos de la justicia. Pero la prensa independiente sigue informando gracias a la convicción de los periodistas de no aceptar la censura. Incluso de asumir los riesgos y las consecuencias de las represalias por desarrollar su labor. Nuestra admiración y respetos a ellos en su día. ¡Viva la prensa libre! ¡Viva Nicaragua Libre!